Bueno, pues nos visita una semana más Alicia Velasco, que ella es experta en Florete Vaz y ella tiene en San Pedro Alcántara su propia consulta, que ella misma ha estado trabajando y luchando para tener lo que era la ilusión de su vida y al final, pues mira, cada uno, ¿verdad? Es como el secreto, ¿no? Cuando uno lo proyecta todo para querer algo, al final surge y ejemplo de ella, que al final lo conseguiste, ¿no? Tiene tu propia consulta, Alicia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias. Bueno, tengo que decir que la semana pasada pasé por tu consulta y en la cual ella también tiene su doctor, su médico, hace sus terapias, sus cositas, sus charlas, siempre hablando de las flores, del bienestar, de todo y que, bueno, pues yo misma, ¿no? Ella me elaboró unas gotitas también para la alergia y tal y me ha venido también tan fenomenal que he tenido que sustituir los antihistamínicos por mis gotitas de esencias, de flores de ba y vamos a hablar de ello. ¿Te parece, Alicia? Sí, pues hablamos de las alergias porque ella misma es la primavera y ¿qué pasa? Que los síntomas, que viene mucha gente, ¿con qué síntomas te vienen a tu consulta? Pues sobre todo es mucho cansancio, como que no pueden dormir por la noche porque tienen también mucha mocosidad, que no se encuentran bien, sobre todo muy cansados y también con mucho, que no se concentran, como que estamos con falta de energía y yo lo que hago es a cada persona ponerle una flor para que, para sufrirle, porque también... Para lo que necesite, ¿no? Según necesita, por ejemplo, para la alergia, ¿qué flor sería la más indicada? ¿Qué esencia de flor sería la más indicada para la alergia? Bueno, también depende de qué tipo, ¿no? Porque hay personas que a lo mejor se le hinchan el ojo, otras personas que le pican la nariz, otras que estornudan mucho o que tosen, ¿no? ¿Cuál sería...? Por ejemplo, la persona que toce mucho, ¿no? Le haría muy bien, por ejemplo, la flor de agrímoles, el cerato y el bi, que es uno de los componentes que es para la tos, para la mocosidad y, sobre todo, es muy bueno también el manzano, la flor de manzano porque limpia mucho lo que es la mocosidad, toda la mocosidad, lo de los... también que se ponen muchas veces los irritados, como que estás que... que no puedes ver, como una sensación que no puede, como un resfriado, y muchas personas también piensan que es un resfriado crónico, porque no se te va. Claro, claro, y muchas veces también lo que... también... lo que es la alergia también va mucho a lo emocional, porque también, como estemos de estado de ánimo, también... Influye, y claro, yo había leído muchas veces, dice, es que también por la comida, por la alimentación, la alimentación y las emociones, es cierto eso, ¿no, Alicia? O sea, que... Sí, sí, sí. También la alimentación influye, ¿no? Una mala alimentación, o sea, a personas que no estén muy alimentadas, pues también le va a dar más brote de alergia, ¿no? Claro, porque no comemos a nuestras horas, comemos comida rápida, no comemos tantas verduras, tantas frutas, entonces... Las defensas se quedan ahí bajitas, bajitas. Claro, y más si ya estás preocupado, o estás con un estado emocional muy bajo, pues entonces es como que se... Más es la alergia, claro, pero hay personas que eso, que llevan un... ay, que no se me quita, y a ponerle las flores, se le va. Ya, se le va, sí, sí. Claro, claro. Hay que decir también que ahora en la primavera también ve herpes, que le salen herpes, sabe, granitos en la cara, en el cuello, en las manos, los brazos, las piernas, ¿no? Y es debido también al tipo de alergia, ¿no? ¿Qué hay, qué esencias de flores podemos utilizar para los herpes? Para los herpes es muy bueno también el agua de roca, que es, como se dice la palabra, agua de roca, es, viene de la roca, y entonces eso es para la piel, para, porque muchas veces también el contacto... Y también se utiliza con las flores de... Sí, 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 y yo hago mucho, por ejemplo, las personas que están así, pues también se lo echa directamente en la piel. Por ejemplo, se echa en la nivea, o, bueno, nivea, o lo que te vaya... La crema que utilice cada uno, no lo vamos a decir mal, que así no ha pagado nada. Y entonces, te lo echa, bueno, antes de echar, te echa dos o tres gotitas, y te lo echa en la misma piel. Y eso hace también que vaya más contacto. Que no te salgan los granitos, o que se te quiten, ¿no? Claro, claro. Yo creo que tú, Alicia, una cosa que, digo, voy a comentarlo con Alicia, porque hay muchas personas que yo le he hablado de las flores de Bach. Yo creo que vino una chica, Alicia, que sabía mucho de las flores de Bach, que me preparó unas gotitas, y la verdad me ha ido muy bien para la alergia, no tengo que tomar las pastillas tradicionales, antihistamínicos, y de la cual dice, Uy, si yo eso por internet, yo me compro por internet, y me parece una atrocidad, porque no es lo mismo tener en tu consulta, que tienes tu doctor, que ve a las personas, que le trata el nivel que tiene, pero eso de comprar tontas y a locas, y no solamente eso, que tú miras en internet y es que compran de todo, ¿sabes? Sí, sí, sí. Que no sabes de dónde viene, no sabes quién la ha preparado, y estuvimos hablando en tu consulta de eso, ¿no? Sí, sí, sí. Que tú decías, pobre la que te está tomando esta cosa. Y va a border, y digo, eso te lo comentan, Alicia. Sí, sí, porque hay que tener mucho cuidado también, porque todo el mundo, las flores... Claro, tú que sabes de dónde viene, no es lo mismo, que tú la preparas delante de ti, te preparas, mira esto, te estoy poniendo lo otro... Claro, y que el flor te viene bien para... Yo siempre explico, siempre explico para qué cada flor, cómo se va a sentir, cómo... Y entonces esa persona se va con mucha energía, la verdad. Claro, y no quiere decir que con eso la quieras sugestionar, a que ella diga, no, que ya esto me va a sentir bien, ¿no? No, no, no. Porque es que hay personas que no se dejan sugestionar con nada, entonces, y ve los resultados que son positivos. Sí, sí, la verdad que sí, porque a lo mejor viene persona, bueno, yo no vengo con fe, yo digo, bueno, vamos a empezar el tratamiento, tú verás cómo te vas a sentir mejor, y después me llamo, oye, pues es verdad, pues, ¿sabes? Y la verdad que para mí es... La tranquilidad. Sí, sí. Y también una satisfacción, ¿no? Que la gente diga, uy, que bien me ha sentado, Alicia. Sí, sí, y lo que es de poder ayudar a las personas, que están con ansiedad, muchas preocupaciones, niños que tengo también, ¿no? Que para estudiar, niños de autismo, entonces, las flores es como su nivel emocional, la ayuda está un poquito mejor, ¿no? El día a día, que eso es muy principal también. Claro, el tema es que no tiene esto, no tiene efecto secundario, como dijiste lo otro en el programa, que es todo natural, y es una esencia que nos va a venir muy bien. Bueno, yo ya te lo comenté, que yo siempre desde pequeña he escuchado de darle a los niños agua de azar para tranquilizarlo. Sí, sí, sí. Y siempre, bueno, sabemos que son muy buenas, los animalitos, las viejitas y todas las fecundan unos y a otros, se ven su pole, y que viene fenomenal. Sí, sí, las cosas naturales, lo mejor, vamos, y el médico que traigo yo, que también trata a muchos niños también, para el tema de asma. ¿Qué día te pasa a consultar el doctor? Para las personas que estén interesadas, ahora daremos el teléfono para que te llame. Sí, pues él pasa a consultar el día 7 de abril, todos los 7. El día 7, cada 7, pues vamos a recordar el teléfono para las personas que te quieran llamar porque tengan algún problema, de alergia o de lo que sea, y quieran que nos trates el doctor, o si es algo que tú puedas hacer, pues no hace falta. O sea que vamos a dar el teléfono, Alicia. Vale, mi teléfono es 609-60-08-39, y nada, estoy en mi centro de Flores de Bar, para que quede alguna información sin ningún compromiso, podéis ir a verme y os explico también cómo va todo, y la verdad que lo que os pueda ayudar. Pues sí, que la verdad es que viene muy bien, así que Alicia, una vez más, muchas gracias por venir. Gracias a ti. Ya te invitaremos a otro programa para hablar de otro tema, porque ahora, bueno, pues la verdad es que cuando se habla de cosas naturales, pues vienen para muchas cosas, y es mejor estar bien que no estar mal, si tenemos estas cosas, y además por un precio razonable, que nos quede decir, no, es que esto me va a costar un riñón, y va a ser mejor, pues no. No, no, yo por cada consulta, bueno, son las flores y la consulta, para cada persona son 30, los niños 15, con el bote y todo. Con todo, ¿no? Con todo el tratamiento, ¿no? Sí, sí, para que pueda todo el mundo. Claro, y eso te dura cada... Depende, hay personas que son 15 días, un mes. Bueno, hay gente que un mes, que por eso va al día 7, que el doctor para que las mira y ve cómo van, ¿no? Claro, claro. Ya si son problemas más agudos, problemas más... Claro, ya sí más problemas más agudos, entonces entre el médico y yo, pues... Los dos ya seis, ¿no? Los llevamos los dos, que ya por ejemplo, yo más en las flores y es más en estado físico, ¿no? Que personas que ya tienen cosas crónicas, también entre las flores y las medicinas que le manden naturales, también... Es solucionar los problemas que se pueda tener. Sí, sí, y él, vamos, su consulta también son 50 euros y ya depende del tratamiento, que también lo traemos más barato, que ya... Claro, que son cosas asequibles, que no para que nadie se asuste, para estar bien, la salud es lo más importante. Que muchas veces nos compramos un vestido, nos vamos de copa y no nos duele gastarnos dinero, y ahora en la salud sí nos duele gastarnos dinero, y eso no puede ser. Porque la salud es lo primero, que luego cuando nos falta la salud nos falta todo. La verdad que sí, pero muchas veces como que aguantamos, que decimos, somos muy fuertes. Yo, es como que yo puedo, yo puedo, ya llegas en un momento que, pero claro, es como, todo el mundo tiene su... Como yo digo, que a lo mejor, ay, tenéis que haber venido antes, no, es que cuando, de verdad... Uno ya dice, muchas veces cuando ya no puedes más, cuando... Y a lo mejor me ven, ay, que me acuerdo de ti, que yo me digo, ay, ven cuando tú quieras. Sí, de verdad, Valencia, muchas gracias por venir. Muchas gracias a ti. Y ya hablaremos en otro programa de otro tema, gracias. Vale, gracias a ti. Y ahora hacemos una pausa, vamos a publicidad y enseguida volvemos.